Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y sean bienvenidos a este su canal a este video informativo y pues en esta nota vamos a ver la situación armamentística del país vamos a revisar que México sin restricción alguna compra más de 300 mil armas para qué las van a usar, para qué se está armando tanto a las fuerzas de seguridad, policías, marina y ejército en especial los últimos dos, para qué será, acompáñenos en esta nota que se extrajo del sitio web de procesos, autor es Jesús Esquivel, nos la comparte el compagabito y es redifundida en el Dragonario. Vamos con la información, un contrato firmado entre el gobierno mexicano y la subsidiaria estadounidense de la empresa alemana Six Sauer, fabricante de armamento, prendió las alarmas en el congreso de Estados Unidos, pues el acuerdo le permitirá a México ensamblar y reparar armas de esa firma durante cuatro años sin necesidad de reportarle nada a Washington, qué escándalo para el congreso gringo, sí, que los huachos mexicanos se armen sin que el ejército, perdón, sin que Washington se entere. Además de lo inusual de la transacción, el monto es de 266 millones de dólares, el convenio de evidencia según analistas, la intención de militarizar a las policías estatales y municipales mexicanas. Y no olvidemos, haciendo un paréntesis, no olvidemos de la ley de seguridad interior que ONCE está discutiendo, que es la legalización de las aberraciones que el ejército mexicano ha estado haciendo desde hace 10 años o más con esta guerrita contra el narco. Esta compra desmedida de armamento y la ley de seguridad interior es para la militarización del país. Continúo. Por conducto de su subsidiaria en Estados Unidos, Six Sauer, la empresa alemana fabricante de armas concretó que el gobierno mexicano concretó con el gobierno mexicano un acuerdo para permitirle sin restricciones y durante cuatro años la manufactura en México entre 300 mil y 400 mil armas de fuego. Arregló que causó preocupación en el congreso gringo. El contrato es por un monto de 266 millones de dólares. Fue notificado el capitolio el 15 de abril de 2015 y lo suscribieron Six Sauer y la Serena, dependencia encargada de la compra de equipo bélico para cualquiera de las ramas de las fuerzas armadas. En términos monetarios y por el número de piezas es el mayor que el gobierno mexicano ha firmado con una empresa privada desde finales del siglo pasado. A ver, el capitolio fue avisado de este contrato, fue notificado el 15 de abril. O sea que estos pendejos ya lo sabían y me refiero al congreso gringo. Y ahorita vienen sorprendidos por la compra. Ellos ya lo sabían y lo están permitiendo. ¿Para qué? Porque ordenaron, se ordenó desde Washington que se empezara más seriamente la militarización de este país bananero para controlar cualquier posible insurgencia o disidencia no controlada en el país. En el inciso DDTC 14-121 corresponde al año fiscal 2015 del expediente notificaciones al congreso sobre la venta de armas comerciales y militares a México del Departamento de Estado. Se dice que Six Hour con un monto de 266 millones de dólares para la manufactura en México de rifles y pistolas Six Hour y la renovación de inventarios actuales para el uso de la Armada, Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación, Policía Federal y Policías Estatales y Municipales. A que un chango de estos esté armado hasta los cojones me da miedo, la verdad. Documentos de los que proceso tiene copia relativos a las adquisiciones de equipo militar y armas de fuego que el gobierno de el eunuco presidente hizo a Estados Unidos en los años fiscales 2015 y 2016 Muestra una serie de mecanismos por los cuales la Serena no estaría obligada a reportarle a Washington el uso ni destino final de la masiva producción de rifles y pistolas en el caso de su actual convenio con Six Hour. Esa falta de restricciones motivó a que el Senado Federal demócrata por Vermont, Patrick Leuge, cuestionara al Departamento de Estado sobre el afán del gobierno de Peña Nieto en adquirir equipo militar y armas de fuego a granel. ¿Ustedes creen que algo así no pasaría sin que ningún mecanismo del gobierno de Estados Unidos se entere? ¿Así no más? ¡Claro que sí! Porque lo están permitiendo. Nada más a las sorpresas del Senado, pero las demás partes del Estado estadounidense ya lo saben y lo están permitiendo. Bueno, estas armas no van a ser usadas contra el narco. Bueno, el gobierno federal es parte del narco. Estas armas van a ser usadas en contra de nosotros para mantener cierto control de la población. Nos vemos. Bueno, antes de despedirme, damas y caballeros, les quiero invitar a que si desean, ya sea que es la misma cantaleta de siempre, Si desean apoyar este espacio, si desean ayudar a que crezca, pueden donar o aportar a través de Paypal a la cuenta de tracomil563.com. A partir de 3 dólares o más, lo que deseen, o ser mis patrocinadores a través de Patreon, para así mejorar el crecimiento de este canal. Nos vemos en la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.